¡Suscríbete al canal! 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 Miedo a la oscuridad Deberías tener Invocar La oscuridad se cierra sobre ti No sé por qué coño he puesto un guarda En teoría me lo quería comer Con la última, pero En teoría le he puesto un guarda Fallor de Fallor de lofiz Ha muerto un enemigo Has matado a un enemigo Ha muerto un enemigo Invocar Miedo a la oscuridad se cierra No sé por qué Tu equipo ha destruido Una torre Es el alma subida Perfecto Ha muerto un enemigo Vuestra exportación A virad Aww Aqui Y Y Y ¡Gracias! Bueno, como dije, solo empezar con la vara de las edades y ya después de según como vea el equipo, de si es más de daño o más de AP, el equipo contrario, pues me hago tanque de una forma u otra. En este caso me haré más tanque para resistir el daño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dominación! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, partida bastante fácil ha sido, ¿no? No he visto que hayamos tenido ninguna complicación para ganarla Mi línea la ha ganado desde el primer momento hasta el último Como se ha podido ver, es una partida fácil Vamos a ver cómo nos hemos puesto Ahí está Nos hemos puesto con 47 puntos más 19 Y bueno, vamos a seguir avanzando con el reto De momento lo estamos haciendo perfecto Cuajando con todas mis expectativas Así que bueno, espero que os haya gustado este gameplay Y seguimos con el reto en el próximo vídeo